En AstraZeneca, contamos con más de 50.000 científicos dedicados a la investigación médica, por ti, y por millones de personas como tú, en todo el mundo. Desde 1913, somos líderes en más de 120 países, desarrollando nuevos y mejores medicamentos en gastroenterología, cardiología y oncología, entre otras. Trabajamos para darle salud a tu vida. Laboratorios AstraZeneca. Laboratorios AstraZeneca.